TEMPERLEY Bueno muchísimas gracias. Muchas gracias a toda la gente que trajo trapos. Verás a ti, no sé la... La otra no sé qué es. TEMPERLEY Floresta, bueno. Hablando de TEMPERLEY, mañana estamos en el borde de TEMPERLEY para toda la gente del sur que quiera ir. Bueno, y vamos a hacer el último tema. Que ojalá se empiecen a hacer amigos. Vamos chicas. Sí. TEMPERLEY 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 Raca, rata, rata, raca. Raca, rata, 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 rata. Raca, rata, 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 r ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.